Soy Diego Mendoza, Secretario General de la UTA. Hemos venido a tratar de dialogar con el gerente de la empresa Godoy, lo cual ha molestado mucho las palabras del gerente, por lo cual nosotros vinimos ya porque el viernes el Consejo COBI ha anunciado la apertura de los servicios interjurisdiccionales, lo cual realiza la empresa Godoy y la empresa Puerto Tirol. Entonces, en virtud de eso, nos acercamos para hablar al gerente cuándo vamos a empezar a trabajar y obviamente cómo vamos a hacer con el estado de deuda que tiene actualmente la empresa con los trabajadores. Y bueno, nos sorprendió la respuesta del empresario que manifiesta que si el estado nacional o provincial no le da algún tipo de compensación no va a salir a prestar ningún servicio, lo cual nos preocupa muchísimo porque somos 106 familias que estábamos esperando arduamente que políticamente se decidiera habilitarlo para trabajar. Y bueno, ahora la empresa es quien se pone en el papel de no salir a trabajar hasta que alguien le dé un soporte económico. Hemos tenido una reunión con ellos en la cual, bueno, manifestaban que se iba a venir la reapertura del transporte, ¿no es cierto? Bueno, nosotros nos puso muy contentos eso, pero bueno, nos encontramos con la noticia de que la empresa ahora es la que no quiere trabajar. La empresa tiene que buscar urgente un diálogo con la provincia, las dos empresas, Puerto Tirol y Godoy, y tratar de solucionar el tema porque nosotros estamos rehenes entre el empresario y ellos, ¿no es cierto? Imperiosamente necesitamos que se acerquen y le encuentran una solución a este problema. También hay compañeros de la empresa Puerto Tirol que están en las mismas situaciones. Bueno, nosotros necesitamos que ellos se acerquen o que la provincia le convoquen a los empresarios y que solucionen este tema en cuestión. Nosotros estamos haciendo asamblea permanentemente. Hoy vinimos y bueno, a las once y media se ha decidido hacer esto. Bueno, después de un rato veremos otra vez que hay una nueva asamblea de cómo seguimos.